Oh, yeah. Ay, papi. Niggas, bon flow. Oye, estamos como lojos, man, niggas. G-mon, be it, that's a hit. Oye. Ando tripeando como loco. Ando ganando como loco. Ando gatoando como loco. Las mujeres dicen J-bon flow, ta loco. Ando bailando como loco. Ando gozando como loco. Ando chingando como loco. Las chardines de dos tampoco existen loco. So crazy. Andamos en la calle quemando dinero verde. Las chardines. Rolando, aprendiendo, fumando con creepy verde. Estamos coronados, 20 mil aliales. Estamos burlados. Con flow de Gucci, andamos rulados. Matando por ahí la nena rulad. Cuando llegamos ahí, prendiendo la disco. Me están buscando como el zip code. Mi barrio está limpio. Los bananos están robando. Los niños en pipo. Y la gente en la calle están rico. Los te quedé gozando. La nena andan gozando. Tengo la mua. Tengo la cone. Tengo la Wii. Tengo lo money. Tengo lo gangsta. Tengo la chori. Tengo patia. No andamos en pussy. 50,000. 1,000,000. 1,000,000. No CV. No CLV. Ando tripeando como loco. Ando ganando como loco. Ando gratando como loco. Las mujeres dicen J-Bone flota loco. Ando bailando como loco. Ando gozando como loco. Ando chingando como loco. Las chori me gustan porque siento lo que yo. Bajando de Nueva York hacia Haití. Bebiendo un D-Cross. Cinco horas después en Garibe. Tú tengo que llegar al bloque. San Luis City. Hay un teteo grande. No puedo quedarme más, nigga. Después pa' bocas chicas en la playa. Tengo que disfrutar de nada. Con mi Black Diamond. Los cuelos bajando sus panties. Impedirme white man. Mi colo tan fly man. Con más de 50,000 peri. So hot man. Chucky como Batman. Lombiendo wiki fumando super Batman. Los body tan cool man. Respeto pa' bocas niggas de Big Bang. Romo, Mari, Humo, Money. Media ta' rico. Berry, Creepy, Shorty, Gucci. Somos nuevos ricos. Cortes, boro, bloques, dentas. Soy el Big Boss. Andamos 24-7 en la ruta. Ando tripeando como loco. Ando ganando como loco. Ando gato ando como loco. Las mujeres dicen J-Bone Flux ta' loco. Ando bailando como loco. Ando gozando como loco. Ando chingando como loco. Las chardines de Godgan porque si es un loco. Los niggas del Bloque 30. Los Fresh Money, my nigga. De Mikey Jordan. Mechi. Tren my blow. Los perros. Oscuro. En el toque, my nigga. Sid White.